Gaita 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 dejaré de adorarte el día que Dios nos separe Yo me vengo de cantarte, llamarte como a mi madre Gaita dejaré de adorarte hasta que Dios nos separe Estoy agradecida de Dios por darme el don de cantar Y con mi voz poder expresar Lo que está en mi alma y corazón que brota con loca pasión Por mi Gaita tradicional Estoy agradecida de Dios por darme el don de cantar Y con mi voz poder expresar Lo que está en mi alma y corazón que brota con loca pasión Por mi Gaita tradicional Con Gaiterito de Lucía Gaita Gaita a mi me desvela Gaita Gaita pura tradición Gaita Gaita prodigiosa y bella Gaita Gaita que amo con gran pasión Dios me dio el don de cantarte Y amarte como a mi madre Gaita dejaré de adorarte el día que Dios nos separe Dios me dio el don de cantarte Y amarte como a mi madre Gaita dejaré de adorarte hasta que Dios nos separe Estoy agradecida de Dios por darme el don de cantar Y con mi voz poder expresar Lo que está en mi alma y corazón que brota con loca pasión Por mi Gaita tradicional Estoy agradecida de Dios por darme el don de cantar Y con mi voz poder expresar Lo que está en mi alma y corazón que brota con loca pasión Por mi Gaita tradicional Porque te llevo en mi corazón nunca dejaré de cantarte Gracias mi Dios por darme el don